El Centro Universitario Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, fue sede de la segunda sesión ordinaria 2022 del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que agrupa a 54 instituciones de los estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El rector de la Autónoma Mexiquense, Carlos Eduardo Herrera Díaz, dio la bienvenida a los asistentes a esta reunión de trabajo y resaltó la importancia de que los principios de respeto a la libertad de cátedra, enfoque en derechos humanos, igualdad sustantiva y no discriminación, interculturalidad y respeto a la pluralidad lingüística, educación inclusiva, educación para la vida y acceso al conocimiento y la cultura, internacionalización solidaria y vinculación con la sociedad, sean la base sobre la que la nueva Ley General de Educación Superior busca regular de forma integral el sistema educativo.